Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que, dándole el número de lado, te calcule el ángulo de un polígono regular. Tiene que ser regular. Regular no es que sea malillo. Regular es que tiene todos los lados iguales, ¿vale? ¡Qué graciosas son! Variable. ¿Cómo le llaman número de lado? Número de lado. ¿Qué imaginación tiene, profe? Ya lo sé. Sensores. Pregunta. ¿Cuántos lados tiene? Pues tengo, no sé cuántos lados. Dar a número de lado el valor de la respuesta. Esto siempre, y es que siempre os voy a enseñar lo mismo. Y además que todos los programas son iguales. Metes un dato, haces un cálculo, sacas un dato. Miguel. Voy a poner una foto tuya en el vídeo en YouTube. Y el dibujo y voy a decir, este niño estaba haciendo este dibujo. Eso le voy a mandar a tus padres, el vídeo. Y ahora, variable. ¿Cómo le llamo? Ángulo, ¿no? Ángulo. Pues el ángulo es, operadores, hay que hacer una división. Y es 360 partido el número de lado. Y ya está. Así va a ser la prueba, ¿eh? Voy a hacer otra fórmula, pero la prueba va a ser así. No os flipéis. Igual esta tarde pongo la prueba y está ahí puesta. O igual no, depende. O igual mañana por la mañana la pongo y está puesta. O igual no. ¿Vale? Ya está, digo, ya está. ¿Cuántos lados tiene? Cinco. Ah, que no le he dicho que lo diga. Muy mal. Decir. Y ahora lo de decir es un rollo, porque tengo que meter. Un unir. Otro unir. Otro unir dentro. Esto en la prueba me lo ponéis todo seguido, ¿vale? No os rayéis. No hace falta poner unir, unir, unir. Me ponéis decir. Uy, he puesto aquí durante. Aquí, aquí. Decir. Pues. Ángulo. Variable. Ángulo. Y ahora dejo un espacio, grado. Este no me hacía falta. Pero ya está. No os voy a ir a rayar que todo esto es muy fácil. ¿Cuántos lados tiene? Seis. Ángulo, sesenta grados. Ya está. Ah, le he dicho dos segundos. Bueno, me da igual. Eso da igual. Profe, ¿lo puedo poner más grande? Ya más grande no lo puedo poner. El objetivo que tiene esto en la ley, porque todo esto sale de ley y no me lo invento yo, es que sepáis lo que es el... que aprendáis a pensar es que nosotros sabemos pensar bueno, bueno habéis pensado regular